Existen personas alrededor del mundo que se han tragado la propaganda comunista y creen que uno exagera cuando precisamente se denuncian que los regímenes que han implementado este sistema siempre utilizan la misma receta, incluso para lo que es el turismo dentro de sus países. En Corea del Norte, por ejemplo, si alguien desea conocer algo de esa nación, tú puedes estar en las zonas que el gobierno te habilita para que justamente visites y con ciertas reglas que evidentemente tienes que seguir porque si la rompes, bueno, el peso de la ley, las instituciones de ese país van a ir en tu contra. Y estoy hablando de que son leyes que en ningún otro país existe, como por ejemplo, que no puedes grabar ciertas zonas, que no puedes salir de ciertas áreas, que no puedes, si por ejemplo vas a tomar fotos de las estatuas de los tiranos de Corea del Norte, tienen que verse completas, tienen que estar en ciertos ángulos, si estás tú en la foto hay ciertas poses que no puedes hacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay gente que cree que eso es exclusivo de Corea del Norte y que no suceden otras latitudes. Lamentablemente para ellos, tienen que vivirlo para creerlo. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llámese al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llámese al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. De hecho, siempre digo, la mejor vía es de hecho el correo electrónico. Hay gente que cree que porque ha ido a Cuba, como turistas, quiero decir, pueden hablar con aquella moralidad para explicar que es un país que nada tiene que ver con lo que es en los medios de comunicación, que ellos en su experiencia como turistas vieron la grandeza de ese país. Ignorando por completo. Uno, evidentemente, cuando uno hace turismo en este tipo de países, le está dando dinero al régimen que oprime a millones de personas. Dos, que están repitiendo la propaganda absurda y valurda de dichos regímenes que justamente quieren ciertas lavadas de cara a nivel internacional. Y tres, que existen motivos por los cuales a los turistas se les permite estar en ciertas áreas. ¿Por qué esos turistas, por ejemplo, no tratan de abandonar la capital, la zona de los turistas específicamente? ¿Por qué esos turistas, por ejemplo, cuando, bueno, te dicen que ellos lo que vieron fue algo fenomenal, que tuvieron un gran tiempo? ¿Por qué no tratan de hablar justamente con las personas que viven el día a día en esos países? Porque evidentemente en ningún país, ninguno, sin excepción, es lo mismo vivir que ir solo de vacaciones. Pero hay una diferencia fundamental y es que si, por ejemplo, alguien quisiera venir a un estado de la Florida e ir a ciertas zonas, las que sean, incluso si no son las más turísticas, puede hacerlo. Si quiere hablar con alguien de las calles respecto a lo que es su experiencia como un ciudadano, como un residente de ese estado, lo puede hacer. Si quiere lanzarse fotos en algunos sitios, lo puede hacer en cualquier sitio, siempre que, por supuesto, no sea propiedad privada. Pero no es que hay limitaciones respecto a la libertad con la que los turistas pueden moverse en países como los Estados Unidos o en países normales, incluso no tienen que ser desarrollados. Países de Latinoamérica, por mucho, digamos, por mucha desorganización que tengan, ¿no? Por supuesto, bajo tu propio riesgo. Hay cierta zona en donde evidentemente tú no quieres pasar, pero no porque el gobierno no te lo permita. Si no, porque si pasas allí, muy probablemente vayas a ser víctima de un secuestro, de una violación, de un robo, de un asesinato o de una mezcla de esas. Porque evidentemente, bueno, en nuestros países hay zonas de verdad que son intocables, ¿no? Por así decirlo. Pero muy distinto cuando hay leyes que justamente evitan este tipo de cuestiones. Recientemente, estamos hablando del mes de septiembre, aunque la cuestión se hizo viral hace solo unos días, porque, bueno, creo que lo pusieron en su canal de YouTube. Una pareja de youtubers peruanos fueron a Cuba y contaron su experiencia en sus redes sociales. Les voy a poner este video de promoción que ellos mismos hicieron para justamente invitarlos a su canal, en donde hablan de ciertas cuestiones que tuvieron que sufrir y luego les voy a leer una nota que describe con más detalle justamente lo que pasa en este tipo de regímenes. No hemos querido decir nada hasta hoy. Llegamos a Cuba y fuimos separados. Y lo que hizo fue hacer una llamada por teléfono. Simplemente escuchamos que le dio nuestros nombres y le dijo que estábamos grabando en la calle. A las 4 y 20 nos tocan la puerta del cuarto del hotel y nos pide inmediatamente que apagáramos los teléfonos, que se los diéramos y que le entregáramos los pasaportes. Pero nunca nos imaginamos que de repente había algo más atrás de lo que ellos creían o sospechaban. Porque ellos estaban convencidos de que alguien nos había enviado para desprestigiar al gobierno de Cuba. Y nos pide que desbloqueemos el teléfono supuestamente para registrar el IP number. Para ese entonces ya habían revisado nuestras conversaciones de WhatsApp. ¿Cómo te firmo yo un papel donde dice que yo podía haber tenido un abogado y no lo tengo? Cabe la posibilidad de que te metan preso. Tienen un vuelo programado para mañana. Nosotros no tuvimos nuestros pasaportes hasta llegar a Perú. ¿Quién o sospechaban más atrás de lo que ellos creían? Yo quiero... Hay una frase que ella dice, vamos a ver si la logro encontrar, que me llamó mucho la atención. Vamos a ver si la logro encontrar. Pegáramos los pasaportes. Pero nunca nos imaginamos que de repente había algo más atrás de lo que ellos creían o sospechaban. Porque ellos estaban convencidos de que alguien nos había enviado para desprestigiar al gobierno de Cuba. Ellos estaban convencidos que alguien nos había enviado para desprestigiar al gobierno de Cuba. ¿Haciendo qué? ¿Grabando? ¿Las calles? En ningún país normal, en ninguno, ningún gobierno te va a acusar de querer desprestigiarlo sencillamente porque estés grabando en las calles de Cuba. Lo que pasa es que hay reglas que evidentemente evitan que muestre ciertas cosas. Como no estaban controlados por la tiranía cubana, quiero decir, no les habían puesto el ojo desde un inicio, diciéndoles, epa, esto es lo que puedes grabar, esto es lo que no puedes grabar. Entonces, claro, pensaron que estaban evidentemente, como no había sido parte del libreto, por así decirlo, que el régimen cubano les había permitido, ¿no? Entonces, por eso es que pensaron que era alguien más y que lo que buscaban era justamente desprestigiar. ¿En qué país del mundo se ve eso? Uno cuando va a México, a Colombia, a Chile, a España, a los Estados Unidos, y uno está en las calles grabando, ningún gobierno dice esto lo hace para desprestigiar. Todo lo contrario. Está mostrando su vivencia en ese país. Y hasta terminan promocionando ese tipo de comportamientos. Porque a los países les gusta que haya turismo, eso les genera más ganancias. Y si yo estoy grabando, si yo me estoy tomando fotos en la calle, puede salir algo de allí que haga que una persona que me siga en redes sociales, sin uno ser influencer, sin uno tener un canal de YouTube, sencillamente familiares, amigos, que te vean, no sé, en Cartagena. Ah, mira, me provoca ir a Cartagena, que te vean en Ciudad de México, ay, me provoca ir a Ciudad de México, que te vean en Miami, ay, me provoca ir a Miami. ¿Por qué? Porque fue lo que viste en fotos con alguien que evidentemente tú conoces. Entonces, al menos que el gobierno del país esté ocultando algo, no es un comportamiento normal que tomen ese tipo de represalias en contra de alguien que sencillamente está utilizando su teléfono celular para grabar unas imágenes, para tomar fotos. Empecé la introducción de este espacio hablando de Corea del Norte, pero se los dije también en esa introducción, no es algo exclusivo de ese país, en Cuba pasa exactamente lo mismo. Y bueno, les quiero leer una nota un poco más detallada que ese breve video, ellos evidentemente montaron un video completo en su canal de YouTube, pero acá habla de quiénes son y un poquito más de lo que fue el contexto de todo ello. Además, Eva Cabero y Andrés Isarnótegui, una pareja de turistas peruanos que viajó recientemente a Cuba, denunció haber sido deportados tras grabar videos en las calles de La Habana para su canal de YouTube. Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2024, hace el mes pasado, cuando los viajeros con pasaporte de Perú estaban en La Habana con el objetivo de capturar material audiovisual sobre su experiencia turística en la isla. Es lo normal. Ellos probablemente no lo sabían, probablemente pensaban que Cuba era un país normal por el motivo que sea, quizás se habían comido la propaganda, quizás no sabían nada de Cuba, lo que fuese es ignorancia, ¿no? Y no los estoy culpando por ser ignorantes porque todos lo somos, pero qué triste que no hayan entendido algo que evidentemente tiene años sucediendo y que la comunidad cubana ha denunciado durante décadas. Viajamos a Cuba en calidad de turistas para grabar videos para nuestro canal de YouTube, La BluCombia, es el canal. Después de dos días en La Habana, fuimos detenidos por autoridades migratorias, relata en un video publicado desde su casa, tras documentarse sobre aspectos legales en torno al acoso que sufrieron en la isla. Los turistas aseguran que fueron buscados directamente en la habitación de su hotel de madrugada y trasladados a las oficinas de extranjería de Cuba, donde permanecieron bajo interrogatorio durante 12 horas. Los agentes que los interrogaron los acusaban de transmitir una información que afecta la imagen del país en las redes sociales. Les intervinieron los teléfonos móviles, les revisaron las conversaciones en WhatsApp y los amenazaron con llevarlos a prisión por grabar videos sobre el modo de vida en Cuba. Al finalizar, las autoridades cubanas los deportaron a su país de residencia, Perú. No pudieron ni siquiera ir al hotel a buscar sus pertenencias. Aunque el video no pretende ser una denuncia formal, Eva y Andrés alertan a otros viajeros sobre la posibilidad de enfrentar este tipo de situaciones de acoso policial en Cuba. Acá, el que siga creyendo que Cuba es un país normal, de verdad que es por conveniencia o por estupidez. En el caso de ellos, lo tuvieron que vivir en carne propia, pero las denuncias están allí de más. Y por supuesto, el que va de turista a la isla no sale de las zonas, no graba sin autorización de las autoridades de ese país. Como que siguen ciertos itinerarios, siguen ciertas reglas que el propio país impone para justamente evitar esa propaganda negativa en contra de la tiranía, ¿no? Que, repito, en un país normal eso no sucede. Si tú grabas el estilo de vida de cualquier persona de cualquier país, las autoridades de esos países no te van a decir es que nos está tratando de desprestigiar. Porque si grabar el estilo de vida, si documentar el estilo de vida del residente de cualquier país, es desprestigiar a su gobierno por algo lo consideran de esa manera. Es decir, que el estilo de vida debe ser bastante mediocre. Y que si la gente se entera a nivel internacional, van a tener una percepción negativa justamente de lo que ellos están implementando en sus países. Entonces, lógica básica, gobierno que no quiera que graves las cuestiones comunes, no solo las áreas turísticas, por algo es, por algo es, se llame Corea del Norte o se llame Cuba. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News. Se baja en la aplicación, coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News. Acá tienen como suscribirse, da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Contra Poder 30 en la de Instagram, arroba Contra Poder 3.0. Y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, acá no censuramos a nadie, a diferencia de Cuba, acá no censuramos a nadie. Y si se llega a censurar, no somos nosotros, es YouTube como red social, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares, amigos, este y el demás contenido del canal, porque de esa manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien es un voto menos para la izquierda y no se anda tragando la propaganda de regímenes como el de Cuba. Ya regresamos con más de Giro a la derecha, nos vamos ahora a Argentina, porque el pasado fin de semana vaya que ocurrieron muchas cosas, pero muchísimas cosas. Argentina es un país que desde que llegó mi ley, siempre lo dije en este espacio, nos iba a dar mucho de qué hablar y por supuesto está sucediendo. Ya regresamos.